Hoy día se lo va a decir que vamos a ser maldados, prueba su puto Cuando yo le tire mi susto, en la cintura traigo mi susto Y se lo va, cuando va, cuando va, cuando va, cuando va, cuando va A ver por el peor, cuando me traje un tiro, me le cuero a seno Yo soy el más que no, yo quisiera hacer tu cuerpo a plato Con esta bambú, hace un frango de sangre, no se mueve, guíe Que tú sabes que yo hago la guía, que tú sabes que yo hago la guía Cuando amamos los que los detriles, el pato Pero tú que se lo goce, tú que se lo goce, tú que se lo goce Oye, esto es pa' los dedos, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Oye, vamos por regas, puni, pa' ti Se lo batea, pecea, pero que también pichea Está por fea, está haciendo fantasía Cuenta cuya mi canción y como frontea No importa dónde me vea, tú y otra que me vea Yo le grillo con mi cuerpo, no me vuelve ni la acusura Dame el negro, y el enemigo, no loco así El que nunca tira a ti, el sabor de aquí pa' ti Mami, chata de ajongolí, dale pa' la esquina Pa' poder salir la chida Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que diga, vamos a dejar la guía No importa dónde te me ilumina, queja Ponte mi corrida y tu hija Lo menos que te quiera que tu pareja Viejo, la cara de viejo Vaya, ay, ay